Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento adecuado de una portátil. Es muy importante saber cuidar una portátil, ya que cuestan bastante dinero. En este video, yo les voy a enseñar varias cosas que pueden hacer para mantener su portátil en buena condición y alargarle su vida. Primero, no nos podemos olvidar de la circulación de aire. En este modelo, el aire entra por abajo y sale por detrás. Pero es posible que en otros modelos, el aire entre por los lados y salga por detrás. Para el uso más cómodo de la portátil, normalmente la posicionamos como podemos ver aquí. El único problema con esto es que riesgamos tapar el lugar por donde circula el aire. También, muchas personas les gusta usar su portátil encima de la cama o ponerle encima de una almohada. Pero como podemos ver aquí, también es un riesgo porque tapamos el lugar por donde circula el aire. Al tapar el lugar por donde la portátil circula el aire, es posible que se sobrecaliente el procesador o cualquier de los otros dispositivos. Si esto se repite, la portátil se puede dañar completamente. Entonces, ¿cómo podemos evitar este problema? Si deseamos posicionar la portátil como la vemos aquí, tenemos que asegurar que no estemos tapando este lugar por donde circula el aire. O también, podemos alzarla un poco usando una base, como vemos aquí. O también, usar una base con abanicos para que el aire circule mejor. Es muy incómodo usar una portátil con la pantalla rayada o sucia. Podemos hacer varias cosas para proteger la pantalla. Número 1. Nunca toques la pantalla con tus dedos o cualquier otro objeto. Esto evita la limpieza frecuente, cuales con el tiempo pueden ir gastando la pantalla o rayándola poco a poco. Ahora les voy a enseñar un truco cual yo uso para proteger la pantalla aún más. Antes de cerrar la portátil, yo cubro el teclado completamente con una servilleta. De esta manera, cuando yo cierre la portátil, todos los objetos cuales se han caído entre las teclas no van a ensuciar la pantalla. Ahora hablemos sobre la limpieza. Para limpiar la pantalla y el exterior de la portátil, yo uso un producto especial conocido como el Monster Screen Clean. Este es fabricado sin alcohol y sin ammoniaco para no gastar la superficie con el tiempo. Para limpiar el teclado, los abanicos y los disipadores, yo uso una lata de aire comprimido. Ahora hablamos sobre cómo proteger el exterior de una portátil. Cuando cargamos la portátil de un lugar a otro, es siempre recomendado llevarla dentro de un bulto. Pero, a mí me gusta protegerla aún más y llevarla dentro de algo que se conoce como una segunda piel. Después de entrarle en la segunda piel, finalmente le entramos en el bulto. Y ya está. Gracias por ver otro de mis videos. Y no dejes de visitar mi página, Lete Online. Gracias. 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 Gracias.